La situación de los derechos políticos en Nicaragua fue expuesta bajo las elecciones celebradas recientemente en ese país el 6 de noviembre de este año y en la cual el informe destaca que el poder político está concentrado en una sola familia. Deben de crearse las mejores condiciones a fin de que podamos tener garantizada la paz social en el sentido de que se respeten los derechos políticos enmarcados al tema de elecciones, enmarcados a una elección en condiciones justas, en condiciones transparentes, en condiciones que permita ese libre ejercicio del ciudadano de elegir y ser electo en condiciones de igualdad. Entre las fallas señaladas figuran falta de observancia electoral extranjera, campaña de odio contra los promotores de los derechos humanos e imposición de un partido único. Pero también la represión que hay en cuanto a los ciudadanos que proceden a manifestarse y la policía reprime estas marchas. Y en este sentido es parte de lo que nosotros pedimos, que haya pluralidad política y que hayan condiciones y garantías para que el ciudadano que ejerce ese derecho al voto tenga opciones hacia donde ejercer ese derecho. El primero de diciembre de este año la crisis electoral política y económica motivó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitara al país. Se reunió con empresarios, gobierno y oposición de cara a garantizar ecuanimidad en futuros procesos electorales. Hoy más que nunca el único camino que le queda a la OEA es hacer que el Estado de Nicaragua cumpla con esa Carta Democrática y que cumpla con todos los instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos como un compromiso que tiene con la comunidad internacional para que realmente digamos que hay una voluntad política que hasta el día de hoy no la refleja el Estado. Lamentamos la decisión del Estado nicaragüense de no comparecer, de no aprovechar del espacio del diálogo como lamentamos cuando cualquier país. La crisis migratoria también fue expuesta durante la audiencia ante la Comisión Interamericana. En específico detallaron la condición infrahumana en la que permanecen mil migrantes de todas las nacionalidades entre la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Elevaron su petición a un acuerdo regional capaz de asegurar un tratamiento seguro y humanitario para estos grupos que se desplazan en Centroamérica y cuyo fin último es llegar a los Estados Unidos. Desde Ciudad de Panamá, Yasmin Velasco, CB24 Noticias.